Son las 7 y 48. Señoras y señores, como inauguración de esta nueva etapa en la que va a entrar este programa, entramos absolutamente en el servicio comunitario de alto impacto. Muy bien. Nosotros podemos pedir sangre, podemos hacer aparecer perros perdidos, podemos agarrar ladrones, podemos demitificar cosas. Lo que vamos a hacer ahora es todo lo contrario, es dar un servicio de alto impacto. Tony Camo, poroto. ¿Qué? Tuzan, poroto. Pero claro. Ahora vamos a hacer Uri Geller, aprendiz de nada, aprendiz de encantador serpiente a la otra. Nosotros a partir de ahora vamos a iniciar un ejercicio. Todos los que tengan algún dolor, que se acerquen a la radio, que busquen un lugar tranquilo, un lugar donde nadie lo moleste y donde se puedan concentrar, donde estén nada más que usted y su radio. Dolor de cabeza, artrosis, artritis, dolor de cintura, dolor de piernas como varalo. Lo que usted tenga. Dolores. No lo vamos a curar. Le vamos a mejorar el dolor. Ese es nuestro compromiso. ¿Ok? Vamos a intentar hacer eso. Yo voy a llamarme a silencio. ¿Están listos? Tenemos dos teléfonos. ¿Qué teléfonos son los que nos pueden llamar? Sí. 4-5-3-5-4-002 a ese teléfono. A medida que ustedes tengan los resultados, ¿sí? No se apresuren. Empiecen a sentir si realmente el dolor de cabeza que tiene se le va, si el dolor de hombros que tiene se le va, si el dolor de cuello se le va. Entonces lo llaman al 4-5-3-5-4-002. Si no se le va, también lo llaman. Lo que le pedimos es jugar limpio. ¿Ok? Ese es nuestro compromiso. Muy bien. A partir de ahora, eran en manos de nuestro facilitador, nuestro, en realidad, es subjefe de los facilitadores, jefe soy yo. Obviamente. El presidente de los facilitadores soy yo. El inventor de los facilitadores soy yo, que es Enrique Márquez. Bueno, ok, son 7 y 50 de la tarde. ¿Cuánto dura la operación? Minutos, nada más. Minutos. Muy bien. Ok, listo. A partir de ahora, entonces, empieza, yo me llamo a silencio y empezamos esta operación de mejoramiento o directamente eliminación del dolor. Sí, la palabra facilitador es la más indicada, porque justamente el éxito de esta experiencia depende estrictamente de la buena disponibilidad de la gente. Es más, seguramente muchas personas hoy puedan llegar a sentir una mejora, un alivio de alguna de las dolencias, y luego este ejercicio que vamos a hacer hoy, lo pueden volver a poner en práctica en cualquier momento que ellos sientan alguna cosa similar a la que están sintiendo ahora. Detalles importantes. Si usted señor o usted señor, en estos momentos, está ocupado en algo, usted está en la computadora, está en la cocina, deje todo por un instante, pruebe, ve a ver qué es lo que sucede. Simplemente, si tiene cerca la cama para recostarse, mejor. Un sofá cómodo también es lo ideal. Si no, solamente una silla. Una vez que se sienta en esa silla, vamos a comenzar con un ejercicio de relajación muy lentamente, y usted va a tratar de visualizar, en primera instancia, la zona donde usted tiene ese dolor, esa molestia, eso que lo está molestando y que dice, bueno, voy a probar a ver si puedo hacer desaparecer esto. Por ejemplo, supongamos que le duele la muñeca o la rodilla. Si su mano, una de sus manos, puede colocar, supongamos que la muñeca izquierda es la que tiene el dolor, la mano derecha va a apretar esa muñeca izquierda durante todo el proceso, durante todo el tiempo que estemos haciendo la experiencia. Si es la rodilla, hará lo propio. Colocará una mano, presionará sobre esa zona. Aquellos que tengan algún dolor de cabeza, van a hacer uso de los pulgares. Uno de sus pulgares lo va a colocar justamente en el entrecejo. Y cuando yo vaya dando las indicaciones, ustedes ese pulgar que tienen puesto en el entrecejo, lo que algunos llaman el tercer ojo, lo van a comenzar a presionar y luego lo van a ir relajando a medida que yo les indique. Y aquellos que no puedan alcanzar la zona del dolor, porque puede ser la espalda, el hombro, y dificultaría la tarea si yo los pongo en una situación de incomodidad al tratar de poner la mano en ese lugar. Simplemente van a tratar de visualizar esa zona. Por ejemplo, si les duele la cintura, imaginen en su mente, imaginen en su mente dónde está ese lugar, vean como una mancha roja que paulatinamente se va a ir destiñendo hasta llegar a estar blanca. Cuando la mancha deja de ser roja y se transforma en blanco, seguramente ya el dolor habrá desaparecido. Bien, pasamos a la experiencia. Todos relajados, escuchan simplemente mi voz, cerramos los ojos, bajamos las luces, en lo posible el máximo silencio alrededor, y comenzamos con una inspiración. Bien, inspiramos fuertemente por la nariz, retenemos el aire, mantenemos el aire retenido, y paulatinamente vamos exhalando. Vamos a repetir este ejercicio y aquellos que tengan el pulgar en su entrecejo, cuando inspiran fuertemente presionan su entrecejo con el pulgar. Aquellos que estén con un problema en la rodilla, presionan con su mano la parte dolorida, lo mismo si es una muñeca o algún otro sector que puedan alcanzar con su mano. Repetimos, inspiramos lentamente con los ojos cerrados, y paulatinamente vamos exhalando el aire, muy lentamente. Visualizamos esa mancha roja en el lugar donde nos duele, cómo se va destiñendo. Seguimos inspirando, reteniendo y exhalando. Estamos totalmente relajados, totalmente relajados. Lo único que escuchan es mi voz. Seguimos inspirando, reteniendo y paulatinamente exhalando. La mancha roja ya está de un color rosado. Se va destiñendo paulatinamente. Volvemos a inspirar, desteñimos más, desteñimos más. Esa gran mancha roja ya está rosada, cada vez es más débil el rosa. Exhalamos lentamente, y poco a poco la mancha se está haciendo blanca. Poco a poco se está haciendo blanca. Está desapareciendo el dolor. Desaparece la molestia. Seguimos relajados. Aquellos que quieran permanecer en este estado, lo pueden hacer por unos minutos más. Una vez que ya sientan un alivio, vuelven a su tarea habitual y nos cuentan su experiencia. Aquel que ya puede dar por concluido porque vio la mancha roja desaparecer y ya se ha transformado en algo blanco, ya puede salir del estado de relajación y volver a la normalidad. Esperamos que nos cuenten qué es lo que ha sucedido. Recuerden, el éxito de la experiencia es estrictamente dependiente de su buena disponibilidad. Los esperamos y llamen. Nosotros vamos a una pausa y enseguida volvemos. Por favor, denos su sensación, cómo lo recibió, qué es lo que le produjo, si realmente calmó su dolor, si no lo calmó. Este, 4535-4002. ¿Tenemos llamados? ¿Tenemos llamados? Hola. ¿Quién está en línea? ¿Cómo te va, Chiche? Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo es tu nombre? Maricel. ¿Y? Mira, maravilloso, pero es un principio de la holística, o sea, no es nada nuevo. Nosotros somos una totalidad, somos mente y cuerpo. Está bien, está bien. El diagnóstico, pero te pasó el dolor, ¿qué te dolaba, qué te dolía? ¿A mí? Sí. No, yo esto lo practico hace un año. Ah, bueno, está bien, y te da resultado. Bueno, está bien. Gracias por llamar. A ver, pasemos con alguien que le haya pasado algún dolor, si realmente funcionó o no. ¿Quién está en línea? Sí, yo, María Elena. María Elena, contame, ¿te dolía algo? El hombro, hace como tres meses que se manen en el colectivo, pero no se me alivió. Me costó mucho sacar el rojo para llegar al rosado. ¿Y? No, no. No te dio resultado. No, insistiendo con el teléfono y me duele, sí, sí, el brazo, el... Bueno, no insistas más con el teléfono, te va a doler más con el colectivo marcando. Pero sí, si tengo... me duele más, justamente. Bueno, te mando un beso grande, ¿eh? Bueno. A ver, si tenemos otro llamado en línea. Sí, ¿quién está en línea? Aníbal. Aníbal, ¿cómo te fue a vos? A mí me fue bien, me dolía la ingle y sí, no, empecé con rojo y no llegué al blanco, no se me puso nada blanco. ¿Y? Pero el dolor desapareció. El dolor te dio resultado. Exactamente. Bueno, entonces un motivo más para que nos escuches a nosotros. Todos los días, un abrazo grande. Te mando un abrazo, gracias, ¿eh? Bueno, por lo menos ya tenemos uno que le haya funcionado. Muy bien. Este... No vamos a dedicar a esto, me parece que sí sale bien. Tenemos otro llamado. ¿Quién está en línea? Jorgelina de Merlo, chiche. ¿Cómo andás, Jorgelina? Es bárbaro y te digo que maravilloso, vos sabés que me... ¿Pero qué te dolía? Me dolía el cuello, el hombro, todo el estado. Sí, sí. No podía tocar con la mano, así que tuve que hacer el ejercicio con la luz. ¿Y? Que dijo el rojo y llevar a blanco. ¿Y? Te digo que se me pasó. ¿Se te pasó? Se me pasó por conflicto. Bueno, me alegro mucho. Muchísimas gracias. Te mando un beso, ¿eh? Bueno, ahí estamos, no vamos a dedicar a esto, yo te digo en serio. A partir de la próxima empezamos a cobrar. ¿Quién está en línea? Hola, Norma. Norma, ¿cómo andás? Mira, me hizo muy bien. Estaba con un terrible dolor de columna, pero más parte en la parte lumbar. Sí. Pero de todo el día, ¿eh? Y estoy seguro que me hizo muy bien. ¿Y te pasó? Te agradezco muchísimo. Bueno, no tenés que agradecerlo, tenés que simplemente, nuestro placer es que te haya funcionado y que acompañes esta nueva etapa del programa, ¿viste? Soy docente permanente. Sí, sí. Voy a seguir siempre. Claro, cambiamos, vamos a otra cosa, ¿viste? Porque ya no nos alcanza con dar información y cosas por el estilo, ¿viste? Que los programas en cosas raras nosotros lo hacemos ayudar a la gente. Escúchame, hoy es un programa muy solidario, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Se te fue el dolor, no tomaste nada, fue todo fantástico. Es algo extraordinario. Te mando un beso grande, ¿eh? Gracias, querido. Bueno, este... ¿Quién está en línea? Norma de Flores. Norma, ¿cómo andás? ¿Bien? No, yo tengo una prótesis en la rodilla, pero... ¿Y? No, no me pasó nada. No te funcionó. No me funcionó. ¿Será porque no es dolor reumático, es una prótesis? Sí, pero la prótesis que te desajusta, ¿qué te pasa? No, no, no. ¿Es nueva la prótesis? No, pero en el 2002 entró un virus. Ah, ah, ah. ¿Sabés? Bueno, pero el dolor se me ha pasado, pero bueno, viste que a veces no da resultado. Lo importante es poder participar en esto. Ah, yo corrí enseguida, cuando me hablan de dolores corro enseguida. Bueno, pero vos sabés que hay institutos que se dedican al tratamiento del dolor, ¿no? En la Fundación Favaloro hay un centro de dolor importante. ¿Sí? Y sí, sí. Yo me entendí ahí, yo me operé en el diagnóstico y ahí me tomó el virus. Pero, Negrita, vos lo que tenés que hacer es, no sé si tu obra social lo cubre o no, pero de cualquier modo hay pacientes a los que atiende de manera gratuita. Hay un centro especializado de dolor en la Fundación Favaloro. Ah, voy a ir. ¿Entendés? Viste, te vas a la... Está a la vuelta, ahí creo, sobre la calle Solís, vas a ver... ¿En Belgrano y Entre Ríos? En Belgrano y Entre Ríos está el sanatorio, ¿sí? A la vuelta, sobre Solís, vos vas a ver que hay uno que se... Un lugar que... O él mismo, en la portería, pregunta dónde está el centro de dolor y te van a guiar. Ah, bueno. ¿Entendés? Y ahí hay un centro especializado en dolor, ¿sí? Muchas gracias. Te mando un beso grande, ¿eh? Yo te veo. Hasta luego. Bueno, este... ¿Me decías entonces la temperatura? La temperatura es de 11 grados. No tenemos llamado, listo. Yo me tengo que hacer cosas porque yo no puedo esperar. Si no tenemos llamado... Bueno, después acumulenlo que yo después atenderé a algunos más, ¿ok? Bueno. Hoy tuve todo el santo día un dolor de espalda, pero no me dolía toda la espalda, sino entre la mitad del pulmón y la columna. Y ahora hice la prueba que nos dijo el señor, ese que estaba hablando ahí con vos, y sinceramente se me fue el dolor. Hola chicas, soy Marta de Ramos Mejía. El dolor del codo se me pasó. Hablo para decirte que fue un éxito conmigo. Me dolía tremendamente la vesícula. La vesícula, bárbaro, excelente. Soy Aurora Martínez de Bernal. El dolor que tenía en la muñeca se me ha calmado bastante. No me lucía, para ser sincero, soy bastante escéptica para cualquier cosa que no se puede comprobar. Estaba frente a la computadora cuando escuché la propuesta, tenía fuerte presión en el sabiendo que era angustia por algunos problemas, puse en práctica y la angustia desapareció. No logré ver ninguna mancha, pero visualizaba la zona en que sentía esa opresión. Realmente funcionó. Muy bien. Mirá vos, Lucía. Además que es escéptica. Es escéptica, con lo cual, viste Lucía, que el escepticismo no te lleva a nada. Hay que tener el corazón abierto a la mente. Pero aclaremos que esto que hicimos, hace mucho tiempo se estudió médicamente. Sí, pero espera, espera, dejáme, cuando quiera que vos expliques algo. Diré contra los escépticos, Chiché. No, cuando vos quieras que explique algo, yo te voy a pedir, vos tranquilizate, ok, que esto es un negocio que estamos armando. Me relajo. Vos relajate, mirá la mancha roja. Yo te sigo a vos. Vos seguíme, mirá la mancha roja, y cuando se te va, te vas poniendo verde. Ahí, abajo. Vos dejá. Solo escuché la voz de Chiché. Soy estudiante de cuarto año en la carrera de kinesiología, acá empiezan los análisis. Lo que realizó el señor es una combinación de reeducación postural global, técnica, relajación, tipo Jacobsen. Mirá, yo te explico, Federico. Lé, 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 lo que es así. No, no, ya sé que es así. Mirá, yo te explico, Federico. Cuando yo quiera diagnóstico, te voy a llamar a vos. Por ahora, dejáme de poner el perro. Echala la mierda, por favor. Dejáte, joder. ¿De qué es lo que te va a explicar? Va a explicar la retecnica de la región de Jacobsen. Nosotros no explicamos la cosa. Echala la mierda. Gracias.